Estoy resentida con Guti No, ya fue ¿Por qué? Pero, Tula, es que me marcaron Me marcaron, Tula, me marcaron No, yo te marqué Yo que me acerco a ti hace un momento y te digo Tienes un rostro de galán Tienes todo el prototipo para hacer Mira, tus piernas no son flacas, que son gordas Encima te engaño, te estafo para que tú te vayas Pero ya son gorditas Así Sobervio con tu belleza Y tú me bajas la moral Diciendo que Ivana es más bonita que yo Espera, que se desconecte Ivana y digo que tú eres más bonita Y ya Pero ya es que yo no entiendo, no, no, no ¿Ves? Es que eres mentiroso Yo no te engañé, yo no te engañé Yo no te engañé, ahí está ¡No! ¡No! Entonces voy a hacer una cosa Tú eres más bonita, tú eres más bonita Tú eres más bonita Tú eres más bonita Me da cólera, majo, me da cólera Hay que recordarle Tú no eres el más guapo, tú no eres el más guapo Tú no eres el más guapo Imágenes a mi mente Si te parezco la menos bonita de las tres No ¿Por qué me besaste? ¡No! ¡Juti! ¿Cómo te pasó? No, Sula No te hubo fuego, se quita piedra Maju, no seas mañoso ¿Tienes pruebas de eso, Sula? ¿Tienes pruebas? ¿Tienes pruebas de eso, Sula? Prueba en manos, señores No te quiero Porque este actor Sí ¿Eh? Pidió chapar conmigo ¡No! Y dijo, yo me la quiero chapar, yo me la quiero chapar, yo me la quiero chapar ¡No! Miren, miren, miren No, cualquiera tiene un mal día Yo soy tu licienta ¿Puedes probarte esta plataforma? ¡Sí! ¡Qué estrope! ¡No! Amada amiga, eres tú por fin, te amo Ah, no, 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 no El guión dice chape ¡Uh! 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 Y lo jala ¡Escúchame! ¡Escúchame! Con las manos se le hace cintura Perdón, perdónenme un momento Perdónenme un momento Hay un detalle en esa toma ¿Cuál? Que con estos ojos que los gusanos se cortan Las manos de Guti Como diría Rosa María Cifuentes En el especialista del lenguaje no verbal Me gusta Guti Observen la foto Guti está en una posición de rechazo Suma la cara, por favor A esto me refería Hay un porcento Como que me fue la cara, por favor Perdóname, miren los pómulos Parece que estuviera chupando limón, Guti Así como Más o menos como quien hace esto, ¿no? Siento que además se sentía comprometido con lo ácido del limón No, porque mira como la toma de la cintura Hacia ella, así la abraza Perdón, ¿qué pasa Guti? ¿Quieres volver a hacer la escena? Ay, me gustaría verla en vivo ¿O no te dejan y te dan también? ¡Wow! Él es profesional Prepara tu texto ¿Mi texto? ¿Cuál era el texto? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas el texto? ¿Sí te acuerdas el texto? Soy una actriz muy profesional Que con solamente ver la escena La repito en 3, 2, 1 Así que prepara tu texto Y los labios, papi Prepara tu trompa Porque hoy te chapo ¡Bien! ¡Es tu momento, Tula! Y lo dijo Tula Y Tula lo cumple